Hola a todos, un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Bueno, yo voy a compartir algunos de mis trabajos poéticos a la medida de unas décimas. Enamorado, desciendo de tu negra cabellera, fascinado, descubriendo la amplitud de tu cadera, maravillado, lamiendo la miel de tu amespera, aferrado, conociendo el placer que nos espera, clavado, voy consumiendo el fuego de tu hoguera. No hay cosa más grande, buena, que tener quien bien te quiera, y entre todas te prefiera, para vivir vida plena, satisfactoria, serena, no hay nada como la mujer, en este fin del mundo, tan hermoso, tan rotundo, estar a su lado y hacer bendecido amanecer. En tu vida no sé nada, apenas el sutil goce, que me produce el roce de tu piel un tanto soñada, con tu cálida mirada, rosa revolucionaria, eres alma solitaria, fémina comprometida, no sé nada de tu vida, muerente solidaria. El tiempo se me acaba, amor cada que te pienso, me estremezco, defenso, mientras mi verbo atarada, mi pierna tuya deseada, me pasa cada momento, sueño queriendo tenerte, transcurriendo se divierte, tiempo cruel, mi tormento, celeste, amable, lento. Ay, cuando llega el amor, a eliminar nuestra vida, que alegría sentida, erradicando el dolor, todo adquiere otro color, como un calzón brilla, el gusto es la semilla, el origen de las cosas, el espíritu de las rosas, y la amada maravilla. Mujer, te como entera, entre la sábana blanca, entre la blanca sábana, con el pan de la mañana, y el agua de la bañera, al filo de la escalera, en cada jola de avena, entre los granos de arena, ay, te como y no me lleno, mi botón soy y no me apeno, contigo como hay cena. Bueno, poniéndome en paso a despedir, les agradezco su atención. Con el ánimo dispuesto, voy a tu encuentro, silencioso, imagino tu cuerpo ansioso, la sonrisa, el pecho iniesto, el vientre es prendiente, me apresto a besar, siguen las urgentes, piernas acaricio lento, para llegar al momento, en que los cuerpos y mentes salcen, no uno, dos torrentes. Gracias. 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 Gracias.